Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Muy buenas tardes, queridos amigos. Nos gozamos hoy en el Señor al saber que nos regala un día más, un día más para estar en su presencia, un día más para estar con ustedes, queridos radioescuchas de esta, tu emisora, Radio Natividad 101.7 FM. Agradecidos con el Señor porque Él en su programa tiene algo que decirnos. Ignacio Varela no tiene nada que decirle. Es el Señor bueno que tiene algo que decirte. Le damos la bienvenida a todos y a todas, sabiendo que ese Dios nos da un caluroso abrazo de bienvenida. Nos podemos ver también y comunicar a través de la triple www.radionatividad.com.tv Y para entrar en contacto o para mensajería, nos podemos comunicar al 0424 704 1430. El Señor, el Señor, el Dios bueno, en Jesucristo que se hizo niño, tiene algo que decirnos. Atentos, atentos estemos a la voz que el Señor, a lo que nos quiere decir, a su voz, a su dulce voz. Nos disponemos, a través de un corte musical, de leitarnos en esta alabanza hecha canción. Estás en sintonía de Radio Natividad. Con tu programa, Tengo Algo Que Decirte. Nos gozamos en el Señor al saber que Él no es una soledad, es un Dios familia. Y por eso normalmente acostumbramos a empezar cualquier acto de fe en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Bello saber que somos parte de la familia de Dios. Quisiera resumir lo que fue el anterior programa con este cuentico, con esta parábola que compartíamos la semana pasada, que resume, que sintetiza lo que compartíamos, lo que el Señor nos hablaba al corazón. Dice la historia que en un pueblito de zona rural se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes, debido a que ellos asistían con el fruto del trabajo del campo. A pesar de que la mayoría de sus habitantes eran creyentes, ante la situación límite, marcharon a ver a su sacerdote y le dijeron, Padre, si Dios es tan poderoso, pidámosle que envíe lluvia necesaria para revertir esta angustiosa situación que estamos viviendo. El sacerdote respondió, Está bien, le pediremos al Señor, pero debe haber una condición indispensable. Todos dijeron, ¿Cuál es? El sacerdote emocionado le respondió, Hay que pedírselo con mucha fe, insistió, con mucha fe. Y el pueblo respondió, Así lo haremos, y también vendremos a misa todos los días. Los campesinos comenzaron a ir a misa todos los días, pero transcurrían las semanas y la esperada lluvia no se hacía presente. Un día inquietos fueron todos a enfrentar al sacerdote y a reclamarle, Padre, usted nos dijo que si pedíamos con fe a Dios, él enviaría las lluvias. Él iba a escuchar nuestras peticiones, pero ya varias semanas y no vemos resultados ni obtenemos ninguna respuesta. Dice el sacerdote, Hijos míos, ¿Ustedes han pedido con verdadera fe? Todos medio molestos contestaron, Sí, por supuesto. Entonces, se dicen, ¿Ustedes dicen que lo han hecho con verdadera fe? Pregunto como sacerdote, ¿Por qué durante todos estos días no he visto en ustedes ni un solo paraguas? Sobran las palabras del cuentico. Compartíamos la semana pasada y les comparto el gozo que tengo en este momento, porque esta mañana cuando me levanté a orar y meditaba en el texto de la liturgia que corresponde al día de hoy, me consigo que es el texto que venimos meditando y de manera particular el texto que corresponde a esta enseñanza. Lucas capítulo 1, como venimos estudiándolo, compartiendo, de los versículos 5 al 25. La semana pasada decíamos, en síntesis, que Zacarías y su esposa, pues no tenían hijos, ya eran ancianos. Zacarías cuando recién se casó con su esposa, como todo hombre, como toda familia, como todos esposos esperaban un hijo. Pero ocurrieron días unos, otros, y no, iban pasando los días y nada. Pero él creía y esperaba en la palabra de Dios, porque él tenía como sacerdote muchas referencias. Tenía primero la referencia de Abraham, con su esposa Sara, tenía la referencia de la mamá de Sansón, tenía la referencia de la mamá de Samuel. Él sabía, él sabía que el Dios de la vida sabe sacar vida de donde no puede haber, donde puede haber un vientre cerrado. Él sabe sacar la vida, porque él es el Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios omnipotente, el Dios de los imposibles. Iban pasando las semanas, como decíamos la semana pasada, iban pasando los años y ya esta fe se iba debilitando, porque la promesa no llegaba, porque esta palabra parecía para él como, ajá, ¿dónde está el Dios de los imposibles? Van pasando los años, van pasando los años y esta fe se va debilitando, porque pareciera que la palabra de Dios que dice y hace, pareciera que en este caso no, no se hace realidad, como que esta palabra no se cumple. y ya él llega a una etapa de ancianidad donde pudiéramos decir que es casi imposible gestar la vida. De hecho, eso es lo que compartíamos en los versículos anteriores. Qué bello es saber que el Dios que promete es el Dios que cumple. y en esta etapa de adviento cercano al próximo sábado, que será la celebración del nacimiento de Jesús, saber que esa palabra se cumple en Jesucristo hecho niño. Nos disponemos a ir a un corte musical delectándonos con una alabanza hecha canción. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Seguimos con Tengo algo que decirte. Qué especial es el Señor. Él siempre tiene algo que decirnos. Vamos a continuar leyendo el Evangelio de San Lucas capítulo 1. Bueno, habíamos quedado la semana pasada en el versículo 10. Vamos a leer versículos 11, el 12. Nos dice el Señor en su palabra. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Recuerdo haber escuchado en una prédica hace unos años que se decía que los estudiosos de la palabra han descubierto que en las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis está contenida 365 veces la palabra de Dios que nos dice porque él siempre tiene algo que decirnos. Siempre va a decir un día de cada año en los 365 días no temas 365 veces para que cada día del año el año próximo que civil que empezará el Señor nos irá diciendo cada día estando atentos no temas como le dijo a Zacarías. Conocemos la situación por la que estaba atravesando Zacarías como sacerdote me atrevería yo a decir emocionalmente había caído en tristeza porque el Dios de las promesas como que parecía que no se hacía efectivo en su vida como que el Dios de las promesas había empezado a fallarle y él empezaba a sentir cierta soledad cierto vacío en su corazón porque el Dios que le acompañaba ya como que no estaba y ya él iba perdiendo su fe y el Dios de los imposibles el Dios todopoderoso se iba convirtiendo como en un Dios pequeñito un Dios que no es capaz de responder a mi oración en este momento hago un paréntesis invito a los oyentes a que quitemos eliminemos de nuestro léxico de nuestro lenguaje una palabra a todos se le puede poner diminutivo inclusive a la Santísima Virgen María se le puede decir virgencita pero con el Dios todopoderoso no se le puede decir Diosito Dios es el Dios que en el credo nosotros profesamos creo en Dios Padre todopoderoso creador de cielos y tierra yo les invito hermanos que eliminemos el diminutivo de Dios Diosito Diosito no es un Dios chiquitico es el Dios todopoderoso en Zacarías empezó a ocurrir esto el Dios todopoderoso el Dios de los imposibles el Dios que gestó la vida que sacó la vida y trajo a Abraham en Abraham trajo a Isaac trajo a Sansón trajo a Samuel ese Dios para él como decíamos como que ya no es capaz de gestar la vida y se convirtió en un Dios pequeñito y ya perdió la esperanza y ya no al perder la esperanza yo no espero que ocurra lo imposible es bueno saber que cuando estamos a punto de hundirnos totalmente el Dios amigo el Dios de los imposibles se aparece en nuestra vida y pronuncia su palabra y nos habla el corazón y nos dice no temas le dice a Zacarías al verlo Zacarías se turbó se llenó de temor y el ángel le dice no temas Zacarías porque tu oración ha sido escuchada cuando estamos a punto de hundirnos cuando estamos a punto de sucumbir cuando está a punto de nuestra fe desaparecer el Dios de los imposibles nos habla el corazón y su palabra nos alienta y su palabra nos anima y su palabra nos levanta para seguir creyendo firmemente en él pero puede ser que haya una situación en este momento en ustedes en mí queridos escuchas que puede estar debilitando nuestra fe y que pueda estar haciendo del Dios de los imposibles un Dios pequeñito en que ya no esperamos en él en este momento le decimos al Señor Señor míranos a los ojos abre los oídos de nuestro corazón pronuncia nuestro nombre para que tu palabra nos aliente nos quite el temor nos quite la preocupación que no podamos caer o si caemos él nos levante en esta actitud que vivió Zacarías durante muchos años en el próximo cemento escucharemos nuevamente al Señor que nos sigue alentando con su palabra vamos a un corte musical y nos deleitaremos con una alabanza hecha canción nos disponemos a escuchar tengo algo que decirte con Ángel Varela el ángel no Ángel Varela el ángel dice no te masacarías porque tu petición ha sido escuchada les invito hermanos a que meditemos en cuatro citas de cuatro salmos algo que repetía constantemente supongo yo que sacarías como sacerdote una y otra vez en las sinagogas repetía los salmos pero llegó un momento en que esta palabra de Dios contenida en los salmos dejó de ser palabra poderosa como decíamos y se convirtió en una palabra vacía porque ya no decía nada a mi vida una palabra vacía porque ya no decía nada a mi vida nosotros nos vamos a apropiar en esta tarde de estas cuatro citas bíblicas contenidas en cuatro salmos la primera está en el salmo tres versículo cuatro dice la palabra de Dios a ti grito a ti clamo ya ve y tú me respondes más de una vez sacarías tuvo que haber pronunciado esta palabra en el salmo cuatro la segunda cita salmo cuatro versículo cuatro nos dice el señor sepan que ya ve mima a su amigo ya ve me escucha cuando yo le invoco en el salmo cincuenta y cinco versículo diecisiete nos dice yo en cambio a Dios invoco y ya ve me salva a la tarde a la mañana al mediodía me quejo y gimo y él me oye y en el salmo ciento dieciséis versículo uno salmo ciento dieciséis versículo uno que nos dirá el señor el señor siempre nos habla el corazón el señor siempre tiene preparado decirnos algo y como decíamos a sacarías más de una vez él en la sinagoga le anunciaba a su pueblito donde él podía estar como nos dice el salmo ciento dieciséis versículo uno yo amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque hacia mí inclina su oído el día en que le llamo pero ya esta palabra había perdido efecto para él y el ángel viene y se la vuelve a recordar y le dice tu oración ha sido escuchada les invito hermanitos como compartíamos hace rato que esta palabra sea palabra poderosa para nosotros porque el señor ha escuchado nuestra oración tú puedes estar en este momento clamándole al señor que le conceda algo algo que es la respuesta a la situación por la que estás atravesando y él nos dice a través del ángel en el evangelio capítulo uno de san lucas tu oración ha sido escuchada que el señor aumente nuestra fe como decía el canto que aumente nuestra fe para que no nos pase como dice la carta a los hebreos en el versículo doce del capítulo tres si alguno está anotando podemos anotar esta cita capítulo tres de hebreos versículo doce es tremendo esto que nos quiere decir la carta a los hebreos que nos puede pasar como le pasó a sacaría dice el versículo doce miren hermanos que no haya en ninguno de ustedes un corazón acostumbrado por la incredulidad que les haga apostatar del dios vivo antes bien exhórtense mutuamente cada día mientras dure este hoy pedimos al señor que de verdad aumente nuestra fe que su palabra se haga vida en nuestro corazón que nos da certeza de que nuestra oración ha sido escuchada que nos dará certeza la certeza está es que la oración de jesús o nuestra oración unida a la oración de jesús porque la oración de jesús es oída por el padre y unida a nuestra oración nuestra oración es oída nos ubicamos en el evangelio de san juan capítulo 11 versículo 41 recordamos este pasaje cuando lázaro maría muere lázaro recordamos muy bien este pasaje y el señor llega a la tumba donde está enterrado lázaro y jesús pronuncia estas palabras padre te doy gracias por haberme escuchado ya sabía yo que tú siempre me escuchas pero he dicho esto por los que me rodean para que crean que tú me has enviado que especial es saber que si nuestra oración está unida a la oración de jesús esa oración es escuchada que bello es saber que si vamos a la santa eucaristía que es el culmen que es la totalidad de cualquier oración se ofrece el señor y en él el padre escucha nuestra oración y nuestra oración ya es respondida qué bello saber que como nos dice en romanos capítulo ocho dice en el versículo treinta y dos el que no perdonó ni a su propio hijo antes bien le entregó por todos nosotros como no nos dará con él todas las cosas en jesucristo tenemos la certeza que tenemos la promesa cumplida en el señor jesucristo se cumple las promesas está respondida nuestra oración el que invitó jesús el señor que invitó pidan y se les dará y se les dará llamen y se les abrirá busquen y encontrarán como hemos dicho el señor es el señor que pronuncia y hace el señor que promete y cumple nos gozamos en el señor porque nuestra oración en la eucaristía en cualquier eucaristía que se celebre en cualquier parte de venezuela en cualquier parte del mundo está siendo respondida nos gozamos en el señor por su atención a nuestra súplica vamos a un corte musical y nos deleitaremos escuchando un bello canto estás en sintonía de Radio Natividad con tu programa tengo algo que decirte como bellamente estamos compartiendo en el versículo 13 no solo le dice el ángel que su oración ha sido escuchada continúa diciendo Isabel tu mujer te dará a luz un hijo Zacarías esperaba un hijo solo esperaba un hijo y Dios tenía preparado nada más y nada menos que al que iba a anunciar al Salvador Zacarías esperaba un hijo y le fue dado un gran profeta el procursor de el Mesías del prometido y el ángel bellamente empieza a decirle a Zacarías le pondrás por nombre Juan será para ti gozo y alegría aquel que vivía triste porque la promesa de Dios no se cumplía le dice será para ti gozo y alegría no solamente alegría para él para la gente de su alrededor para todos nosotros porque él nos anuncia el Salvador muchos se gozarán de su nacimiento será no solamente un hijo será grande aunque cada hijo es grande el ángel dice será grande ante el Señor no beberá vino ni licor estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre ya muchos de los hijos de Israel los convertirá al Señor irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto no solamente le dio un hijo le dio un profeta que lleva y prepara los hombres a Dios sacarías como decíamos en esa actitud de no esperar nada yo ya soy un anciano mi esposa una anciana que podemos esperar le dice al ángel en que lo conoceré y vuelve a en la duda vuelve a enfatizar en que conoceré porque soy viejo y mi mujer también el ángel con la dulzura de la voz de Dios le responde hasta aquí le responde con la dulzura la voz de Dios yo soy Gabriel el que está delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte una buena noticia una buena nueva la dulzura de la voz de Dios a veces se cambia y tiene que poner un tono de voz más fuerte y el ángel le va a decir con un tono de voz más fuerte mira te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas ¿por qué? porque hay una razón te irás a quedar mudo hasta el día en que sucedan estas cosas porque no creíste en mis palabras que especial lo que continúa diciendo palabra que se cumplirá a su debido momento Dios ya ha escuchado nuestra oración nosotros tenemos estamos limitados porque tenemos un espacio de tiempo vivimos inmersos en un espacio de tiempo en las horas en los minutos Dios es eterno y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y lo que le pedimos conforme a su voluntad que él tiene proyectado para cada uno de nosotros ya no lo ha concedido pero dentro de nuestro tiempo se hará efectivo en el preciso momento que él lo tiene establecido hoy el Señor nos invita ante la grandeza de la palabra poderosa de su palabra poderosa a que cuando nos hemos acostumbrado a repetir su palabra a no estar atentos a su palabra a no esperar nada de su palabra hagamos silencio nos detengamos a superar la duda y superando la duda escuchemos su palabra su promesa porque él es el Dios fiel hoy nos invita el Señor como dirá una frase por ahí especial el Señor nos ha regalado dos oídos para que escuchemos y una sola boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos vamos a prepararnos para el próximo segmento con un canto una melodía especial que el Señor tiene nos seguimos gozando en el Señor porque nos hace esta invitación nos hace esta invitación a hacer silencio cuando empieza a crecer la duda es porque me estoy escuchando yo y el Señor me dice haz silencio para que me escuche a mí es necesario callar para que el Señor hable es necesario el silencio tanto exterior como el silencio del corazón para que el Señor hable nos quedamos con esta lección nos estamos preparando para el próximo sábado dentro de unos seis días celebrar la manifestación especial del Dios en Manuel Dios con nosotros en este silencio en el que nos vamos a disponer estos días tendremos la capacidad guiados por el Espíritu Santo de contemplar al niño que en él está contenida toda la voz de Dios toda la palabra de Dios está contenida en este niño que podemos contemplar que contemplaremos el día que lo pongamos en en el nacimiento contemplemos a ese bebé después nos quedarían unos días para finiquitar lo que es de este año dos mil veintidós nos quedan unos escasos días en esa misma actitud del silencio vamos a estar atentos a los acontecimientos del Dios que nos quiere hablar nos vamos disponiendo a despedirnos dándole gracias al Dios bueno por toda la misericordia que tuvo con nosotros desde que empezó el primero de enero de este veinte veintidós tanto regalo tanta bendición como dice el salmo como pagar al señor todo el bien que me ha hecho continúa el salmo diciendo levantaré la copa de la salvación iremos a la eucaristía cada vez que podamos pero de manera especial el veinticinco para celebrar el nacimiento de Jesús el treinta y uno primero para agradecer al señor todo el bien que nos ha hecho abrazos y bendiciones para todos nuestros oyentes para toda la familia de radio natividad para todos los productores para todos los que prestan un servicio un aporte gracias a Dios por todo lo que hacen abundantes bendiciones contenidas en Jesucristo para este dos mil veintitrés nos despedimos con este bello villancico esperando con la misericordia de Dios encontrarnos en el año veintitrés para continuar con ustedes porque el señor tiene algo que decirnos ha llegado el momento de despedirnos de su programa tengo algo que decirte como Marta volveremos con nuestros quehaceres diarios pero antes como María nos hemos sentado a los pies del maestro para escuchar